¡Que empiece la grabación! Vale, muy buenas. A ver, quería hacer un vídeo explicando una cosa muy bonita que ha anunciado Apex para los jugadores competitivos. Ya sabéis que por el tema del coronavirus se canceló el Major al que íbamos a asistir en Texas en marzo. Y tal, y que hicieron unos turnos online que hemos jugado con Paradise Robby y yo, con el equipo de Wigers, que es nuestra organización. Y bueno, ahora que se acaban los online tournaments, que de hecho el último se juega mañana, bueno ahora es 28 pero mañana subiré el vídeo supongo que será día 29. Así que mañana, día 30, sábado, jugamos por la tarde, empezamos al mediodía, el último online tournament. Entonces Apex ha anunciado un torneo que se va a realizar en verano. Y nada, quería comentaros un poco que la gente que os guste Apex en el canal, que lo vamos a jugar, streamearemos los clasificatorios y espero también que podamos streamear los play-offs, que serán en septiembre. De aquí ya supongo que si lleguemos para septiembre incluso tenga un nuevo PC, espero tener mejores FPS también para estar 100% preparado y tal. Y nada, voy a cambiar la imagen para enseñarlo un poco y tal, ¿vale? Y lo voy a leer. Entonces es un tweet que ha hecho Play Apex, hostias. Es un tweet que ha hecho Play Apex, ¿vale? Introduciendo el circuito de la LGS que es el Apex Legends Global Championship o Apex Legends Global Series, mejor dicho. Y van a ser como unas series que se van a hacer durante cuatro meses y luego pues los que crucen van a jugar unos play-offs contra los mejores del mundo y tal. Y habrá 500.000 dólares de premio, ¿vale? Es una pasada. Como podéis ver aquí en el vídeo lo presentan y tal, no tiene sonido, creo que no tiene sonido, estoy ubueado, pero bueno. Está aquí Ruabe tuiteando al group también. Y nada, voy a entrar para leerlo un poco y que lo veáis, ¿vale? Apex Legends Global Championship se enciende y tal con el circuito de verano. Como podéis ver aquí, lo que dice es que va a ser un circuito de cuatro meses donde los líderes regionales, plan Europa, América y tal, compiten en lo que son estas oportunidades de aquí, que son cinco y los mejores de cada región, esperemos ser uno de esos, jueguen unos play-offs tipo el invitacional que hemos jugado cuando fuimos a Polonia o lo que sería Texas, que sería más o menos V4 o V5, que es el mejor de cuatro o cinco mapas. En el primer grupo, pues los diez primeros pasan de ronda, luego los diez primeros de otras cuatro partidas pasan de ronda, los diez primeros de otras cuatro partidas pasan de ronda y así todo el rato hasta que se llegue a la semifinal y a la final, ¿vale? Entonces hay que ser consistente, supongo que haya brackets de losers también para tener una segunda oportunidad y tal, como hubo en Polonia. Y habrá un mix entre los grupos, entre todo el mundo, gente europea contra gente de China contra gente de Japón contra gente de América, será todo online porque, como ya sabéis, con el tema del coronavirus no se puede hacer ningún torneo, todos los juegos están igual, no se pueden hacer eventos presenciales, así que esperemos que el mayor de Texas se juegue pronto y después de esto. Si termina pronto lo del coronavirus y en América está mejor también para finales de año, quizás digan cuando se acabe esto en septiembre. Bueno, pues vamos a hacer el mayor y igual es en diciembre, en noviembre, enero, febrero, ¿sabes? Pero bueno, supongo que cuando termine esto, que lo explicaré ahora todavía, que todavía no lo expliqué, pues cuando termine esto pues sigan anunciando eventos y tal para que la escena competitiva no esté parada. De hecho han anunciado esto hace dos días y me parece que se lo curran porque, joder, todavía ni siquiera terminó el último torneo online, que es mañana, ¿sabes? Y ya están anunciando algo que va a haber después. O sea, creo que es... Apex ya tienen muchas cosas malas, pero el respawn también, ¿no? Obviamente que es la que diseñó el juego, pero creo que se lo están currando bastante, metiendo muchos eventos y preocupándose, metiendo dinero para que los jugadores competitivos no estemos parados y tal, y muchos juegos no hacen lo mismo, ¿sabes? Y encima esto es oficial, es de la propia EA, así que es una pasada. Como podéis ver aquí están las fechas, ¿no? Empieza en junio, por la tarde. MA es la parte del... Es toda Europa, también parte de África y parte de Rusia es MA, ¿vale? No sé si es una parte de África también, ¿vale? Creo que sí. Así que están equipos como Luminosity Gaming y Navi también con nosotros, que son... Sabes que son gente de Bielorrusia, de Rusia, gente de Polonia también creo que hay, no sé si alguno de ellos tiene gente de allí. Pero bueno, en fin. Polonia es más europea, ¿vale? Eso sí es verdad que tal. Pero bueno, no quiero que el streaming sea un... O sea, que el streaming, que este vídeo sea una explicación. No sé por qué me pongo a hablar de estas cosas. Pero bueno, como podéis ver aquí está luego el julio, luego el 26 de julio. O sea, el 12 de julio, el 26 de julio, agosto 9, agosto 16 es como la última oportunidad. Y luego están los play-offs, que es donde se van a jugar el grupo 1. O sea, la ronda 1, la ronda 2, la ronda 3, la ronda 4, semifinales, tal. O lo que sea. Depende cuántos equipos haya. Supongo que 80 equipos, ¿no? Igual 20 de Europa, 20 de América, 20 no sé dónde y tal. Que debería de haber más sitios para Europa que para otros sitios porque hay muchos más equipos de nivel, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Entonces aquí hablan de, pues un poco en general, los equipos que lo han hecho bien. TSM, América, ADOC, que es el equipo de Matafe que lo han hecho bien en Europa y tal. Gente de todos los sitios, de Australia y tal. Así que nada, les felicitaron porque lo están haciendo bien en el Global Championship. No sé si estarán directamente invitados, pero bueno. Nosotros nos ganaremos nuestro sitio y tal. Aquí el registro, que nos registraremos y tal. Los premios de cada clasificatorio. Como podéis ver aquí, cada regional del 1 al 4 que vamos a jugar tendrá de premio. De premio 10.000, por lo que veo. 10.500. Que es menos que los online totalmente que estamos jugando. Pero el premio que también, lo bueno que tiene el premio también es que te va a llevar a los playoffs de aquí, ¿no? Que eso es lo bueno. Los playoffs. Ah, los playoffs. Pues puede ser que no junten a los mejores del mundo. O puede ser que junten a los mejores de Europa. Pero esto es raro. O sea, primero... O sea, van a hacer playoffs, pero... Lo separan en América, Europa... No fastidies. Yo pensaba... No sé todavía. Creo que hay muchas cosas que se tienen que organizar y tal. Yo pensaba que juntaban a los mejores del mundo. Y... Y luego jugaban todos. Pero bueno, ya lo iremos viendo en el streaming. Pues yo quería hacer un vídeo explicativo de todo este evento que vamos a jugar y tal. Con el club y tal. Porque mucha gente, muchos de los que me veis, me veis por el competitivo. Que no lo sé. Somos uno de los mejores equipos del mundo del Apex. Y... Y nada. Pues nada. Quería presentar esto, pero... Ahora no estoy seguro si va a ser entre los mejores del mundo o no. Pero bueno. Yo el vídeo... Espero que os guste igual. Tampoco estoy explicando una mierda. Yo que soy muy malo para explicar estas cosas. Pero bueno. En fin. Pues nada. M.A. será lo que jugaremos nosotros. Que el premio tendrá 36.000. 25.000 el segundo. 18.000 el tercero. 12.600 el cuarto y tal. Todo esto. Luego América también. Y supongo que si juntes todo esto... Pues te dé... 500.000. ¿Sabes? Así que será así. Y quizás luego, si ven que el mayor tarda mucho, que el coronavirus siga a tope, quizás digan. Pues los ganadores de todo esto, los ganadores de América... O sea, quizás dicen que el top 10, el top 10 de América, el top 10 de Europa, el top 10 de APAC, no. El top 10 del sur de APAC. Pues que vayan a un evento online, otro como estos, pero con más premios. Hablo por encima, imaginadme lo que puede pasar, ¿vale? Yo creo que va a pasar algo así. Luego aquí están las reglas. Que esto, voy a ver por encima como es, pero bueno, no me lo voy a leer todo. Básicamente, es las reglas de cada competidor tiene que tener X años. Explican un poco la puntuación. El primero serán 12 puntos. Cada kill que gana te da un punto. Medio Oeste y África y Europa M, ¿ves? Luego APAC North, Japón y Corea del Sur. APAC Sud, Australia, Nueva Zelanda y ahora Sudeste, Asiático. ¿Vale? Y luego nada, he explicado un poco todas esas cosas. Pero bueno, esto si lo podéis ver en el... Esto lo podéis ver. ¿Eh? Mayor, vale. Esto es el mayor. Esto es el mayor... Mayor... Los mayors del 1 al 3. Esto es explicando el mayor que vamos a jugar nosotros en Texas. ¿Vale? Que eso si es para todo el mundo, los mejores del mundo. Así que lo que vamos a jugar será solo de Europa. Pero bueno, ya veremos. Y luego esta es la final de un millón en premios. Que sería... Que esta en teoría iba a ser a finales de año o en enero, febrero o algo así. Qué pena. Qué pena, tío. Pues nada. Lo dicho. Descansito del vídeo. Quería explicar un poco que vamos a jugar esto para presentarnos como equipo un poco también en YouTube. Explicando lo que hacemos, ¿no? Esto hago los directos. Nosotros jugamos los torneos y tal. Pero bueno, quería hacer este vídeo para... Para explicar lo que vamos a hacer. Tío, me lió un mogollón. Podría haber acabado el vídeo. Hace cinco minutos, tío. Yo me siento aquí con toda mi campechanía. A... A explicar un montón de cosas que... Que en realidad lo podría hacer de manera más calmada, más rápido y más organizada, ¿sabes? Pero bueno, para mis próximos vídeos mejoraré. También es verdad que acabo de terminar el streaming. Acabo de terminar de entrenar con el equipo y todavía estoy un poco estresado y tal. Y quizás tenía que haber esperado un poco para hacer el vídeo. Pero... Que si no lo hago ahora, tío. Luego me estreso y no descanso nunca. Así que quería hacerlo ahora. Tenía pensado hacerlo y decidí hacerlo ahora. Y me doy cuenta de que... Igual no era el mejor momento. Porque estoy como muy activo y... Activo pero lento, ¿sabes? De lo cansado que estoy. Así que nada, oye. Espero que... Bueno, que nos veáis por el torneo. Que nos animéis mucho y... Y nada, un beso muy fuerte. Y... Nos vemos en el siguiente vídeo por aquí por YouTube y por el canal de Twitch, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Nos vemos. Chao. Chao.